Esta alabanza está basada en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, verso 41 al 46. Reflexionemos mis hermanos, amigos, en esta palabra. Cuantas tristezas y fracasos en la vida vi, indiferente con tu hermano al verlo sufrir. Sin darte cuenta que ese daño me lo hacías a mí, por cuanto mis hijos padecen eso a mí me lo haces. Oh, qué infamia hay en ti, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forrastero, no me pudiste recoger, desnudo estuve y ni cubierto pude ser. Oh, dinos cuándo, Señor, oh, dinos cuándo. Te vimos hambriento y no te sustentamos, oh, sediento y ni te dimos de beber. Si un vaso de agua regalares, dice el Señor, de cierto os digo que eso ya tiene su recompensa. Aleluya, aleluya, Dios les bendiga a mis hermanos por apoyar este ministerio. Dios bendiga a todos aquellos que oran por este ministerio. Por cuanto a uno de los míos se lo hiciste así, sin darte cuenta que yo estaba enfrente de ti. El sufrimiento que sintieron ellos yo lo sentí, como en la vida no amaste, ya mis hijos despreciaste, el castigo es para ti. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forrastero, no me pudiste recoger, desnudo estuve y ni cubierto pude ser. Tira al Señor a los de la izquierda, apartados, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forrastero, no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste. Oh, dinos cuándo, Señor, oh, dinos cuándo, te vimos hambriento y no te sustentamos. Oh, sediento, hoy ni te dimos de beber. Mucho cuidado, mi hermano, no menospreces a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, el Señor te puede estar probando.